raíz cuadrada de 28 es racional o irracional si la raíz cuadrada de este número 28 sale exacto entonces sería racional de lo contrario va a ser irracional a ver veamos dos números iguales que multiplicados de 28 a ver probemos con el 5 5 por 5 es 25 falta para llegar a 28 con el siguiente probamos con el 6 a ver 6 por 6 36 me pasé de 28 entonces no hay dos números iguales que multiplicados de de exacto 28 y como no es exacto 28 entonces raíz de 28 es irracional listo pero si hubiera salido exacto 28 hubiera salido racional hubiera sido racional verdad pero en este caso es irracional no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa